Hola, queremos invitarlos a todos a que se registren y nos acompañen en el IAB Day Powered by PYM 2021. Nuestro evento que tiene como tema este año cultura y competencias para el talento digital será en los días 20 y 21 de mayo, tendremos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para ofrecerles a ustedes lo mejor en el contenido de las actualizaciones que los profesionales de publicidad y marketing están requiriendo. Adicionalmente, espacios de networking y una zona expo muy, muy interesante con todos los productos y servicios que las principales matas del ecosistema digital publicitario están ofreciendo a sus clientes. Entonces, no se lo pueden perder, Carlos Fernando. Cuéntanos a quién va dirigido nuestro evento. De acuerdo, Olga. IAB Day Powered by PYM es un evento dirigido a profesionales interesados en conocer y en mejorar su conocimiento digital para procesos de mercadeo, de innovación y de negocios en sus empresas y negocios. Aquí, de la mano de expertos en estas materias de digital, se tendrá este conocimiento de primera mano y con unos accionables muy potentes, muy importantes en la hora de gestionar estos procesos en las empresas. Entonces, la invitación es a que, si usted está en el mundo digital y ve esta necesidad de actualización y capacitación, este es el evento y para que se resumen su cupo el 20 y el 21 de mayo. Así es, no se lo pueden perder. Tenemos desde hace ya 11 años en IAB Colombia este espacio anual en donde se encuentran todos los profesionales del ecosistema publicitario digital. Y desde el año pasado, en alianza con PYM, decidimos lanzarnos a hacer nuestro evento de manera online, con muy buenos resultados, con muy buena audiencia. Entonces, este es el año pasado, en alianza con PYM, decidimos lanzarnos a hacer nuestro evento de manera online, con muy buenos resultados, con muy buena audiencia. Entonces, este es el año pasado, en alianza con PYM. Este año no será la excepción. Estaremos entonces dentro de esta temática que les conté de cultura y competencias para el talento digital, hablando de todos los temas que son tendencia en este momento en el mercado publicitario. Transparencia, privacidad, el uso de cookies que poco a poco está terminando. Entraremos a hablar cómo será el manejo de la personalización de la publicidad con la nueva dinámica. Hablaremos de audio digital, video digital, influencer marketing, estaremos hablando de podcast, estaremos hablando de digital out of home, de e-commerce, entre otros muchos temas que ustedes saben son la tendencia en este momento. Entonces, no se lo pueden perder. Los esperamos. Regístense, aprovechen el espacio y ahí nos vemos. ¡Gracias!